Bienvenidos de nuevo a nuestra sesión de webinar de este miércoles. Agradecemos su insistencia y puntualidad. El tema del día de hoy es proyectos de calidad comienzan con requisitos de calidad. Este webinar es impartido por Guilherme Siqueira. Guilherme es socio y director de FATU Consultorías y Sistemas, en la que se desempeña como consultor e instructor experto en medición, estimación y requisitos de software. Es uno de los autores de uno de los libros más vendidos sobre este tema en Brasil, publicado en 2001 y actualmente en la décimo tercera edición. Certificado como especialista en puntos de función CFPS por el International Function Pointer Users Group, director de proyectos PMP por PMI. Sin más detalles, cedo al micrófono a Guilherme. Adelante, Guilherme. Buenas tardes a todos. El tema de nuestra presentación hoy es proyectos de calidad comienzan con requisitos de calidad. En nuestra agenda vamos a comentar sobre la preocupación por la calidad en requisitos, ¿Por qué preocuparse con la calidad en requisitos en un proyecto? ¿Qué es calidad en verdad? Hay una relación entre la definición de calidad y la definición de requisitos. Entonces, comentamos también sobre qué es requisitos en un requisito de software. También comentamos sobre la especificación de requisitos, su rol, qué nivel de detalle es más adecuado y criterios de calidad para requisitos, para la especificación de requisitos. Y al final comentamos sobre dos actividades que aseguran la calidad de los requisitos. Entonces, ¿Por qué calidad en requisitos? Casi mitad de los proyectos que fracasan tiene su razón en una mala gestión de requisitos. Esta es una información que Project Management Institute publicó este año, que destaca la importancia de una gestión de requisitos muy madura para el éxito de un proyecto. Y hay también otros autores que presentan la información que una cantidad significativa de defectos en proyectos de software tiene su origen en requisitos. En este segundo íntimos, en este segundo íntimos, en este segundo íntimo, presentamos una información del autor llamado Keypress Jones, donde presenta que el 20% de los defectos de un proyecto tiene su origen en requisitos. O sea, el trabajo de requisitos no fue tan bien hecho. Entonces, errores surgieron a lo largo de este trabajo. Y encontrar y corregir defectos en software después de entregado es más de 100 veces más costoso que hacerlo cuando está... Usted está haciendo el trabajo de requisitos. Entonces, la idea es conseguir hacer un trabajo de requisitos y no tenga errores para que estos errores nos sigan adelante en el trabajo del proyecto. Y que después sea más costoso hacer las correcciones. Entonces, un trabajo de requisitos es muy importante para asegurar el éxito de un proyecto y también su calidad. Y calidad, una definición muy clásica es de insulina remil, donde se presenta que calidad es el grado en que un conjunto de características inherentes cumple con los requisitos. Esa es la definición clásica y es la definición más utilizada que conozco sobre calidad. Pero, perciban que una parte de la definición de calidad representa cumplir con los requisitos. Y hace poco comentamos que 20% de los defectos tienen su origen en requisitos. Entonces, si estoy cumpliendo con los requisitos, pero si hay errores en los requisitos, ¿cómo asegurar calidad? Es un poco extraña esta definición si percebemos que los propios requisitos pueden contener errores. Entonces, es importante comprender, en verdad, qué son requisitos. La clave para comprender la definición de calidad es comprender la definición de requisitos. Para SOFR, hay un estándar muy utilizado para definir requisitos que es el estándar de I3C. Y este estándar presenta requisitos como tres posibilidades. Una primera parte de la definición presenta requisitos como una condición o capacidad que un usuario necesita para resolver un problema o lograr un objetivo. En este caso, estamos hablando del requisito común, los deseos del cliente, las cosas que él desea que sean cumplidas por el proyecto. La segunda parte de la definición es condición o capacidad que debe cumplir o posuir un sistema o uno de sus componentes para satisfacer un contrato, estándar, especificación o otra documentación formalmente impuesta. Y en esta segunda parte, requisitos presenta requisitos como algo material y concreto, una característica de un producto. Entonces, un software paquete, un software legado, tiene sus características, tiene sus requisitos. Entonces, cualquier producto existente, tiene sus requisitos. Y la parte tres de la definición es que requisito también es la representación documentada de una de las dos definiciones anteriores. Entonces, cuando hablamos de requisitos, como la documentación de las condiciones o capacidades, es muy común hablar de especificación de requisitos y no solo requisitos, pero es la misma cosa. Y percibo que, entonces, la documentación de las capacidades de los requisitos, sea en la parte uno o la parte dos, también es llamada requisitos. Y la información que presenté hace poco de 20% de los errores y los requisitos, significa decir que, en este caso, la representación documentada no está correcta. Entonces, los requisitos documentados no representan, en verdad, fielmente, los deseos del usuario como está presentado en la parte uno. Entonces, el analista responsable por el trabajo de requisitos, al crear la especificación de requisitos, debe hacer una documentación fiel de los deseos del usuario para que sea una especificación correcta. Y esto explica este dilema de 20% de los errores y requisitos. Y la especificación de los requisitos es un documento y un conjunto de requisitos que tiene dos objetivos principales. Ayudar a los clientes a describir con precisión lo que desean obtener de un software, o sea, a representar sus deseos de manera fiel, y también ayudar a los desarrolladores a comprender exactamente lo que quiere el cliente, lo que debe ser entregado como producto del proyecto. Entonces, el rol principal de una especificación de requisitos es promover la comunicación entre las dos partes, clientes y desarrolladores. Entonces, una especificación de requisitos es nada más que un contrato entre estas dos partes, clientes y desarrolladores. Para que consiga promover bien la comunicación entre las dos partes, la especificación no deben enfocar aspectos de diseño o implementación. Porque todavía son interesantes y útiles para los desarrolladores, para los clientes, este tipo de información es de muy difícil comprensión. Entonces, aspectos de diseño o implementación son cosas que dificultan la comunicación con el cliente. Y además de ser detallada, una especificación de requisitos no necesita ser grande, no necesita tener muchas páginas. Entonces, el nivel de detalle adecuado para una especificación de requisitos es determinado, en general, por el nivel de confianza entre las dos partes, entre clientes y desarrolladores. Entonces, cuanto más grande es, cuanto más grande es el nivel de confianza entre las dos partes, menos detalles son necesarios de documentar en la especificación. Cuanto más bajo este nivel de confianza, más detalles necesitan ser agregados a la especificación. En esta tabla comentamos de factores que tienen relación con el nivel de confianza, pero son factores más específicos para comentarnos. Entonces, para la primera columna, la primera fila presenta que clientes altamente involucrados, cuando tengo esto en mi proyecto, necesito de menos detalle en la especificación. Porque si el cliente participa diariamente de los trabajos del proyecto, está muy bien informado de todo lo que será entregado, entonces la especificación no necesita tantos detalles. Y cuando los clientes no están tan involucrados con el proyecto, esto es más riesgoso para el proyecto, y también resulta que una especificación debe ser más detallada para minimizar problemas de comunicación entre las dos partes. El segundo ítem es cuando los desarrolladores tienen conocimiento y experiencia considerable en el asunto del problema, del proyecto, Es más, no están necesarios detalles en la especificación, porque las dos partes tienen casi el mismo nivel de conocimiento sobre el tema. Entonces, por ejemplo, si tengo mi equipo con una experiencia grande de proyectos en el área de salud, cuando voy a hacer un nuevo proyecto para el área de salud, Este equipo ya conoce muchas cosas de este tema, entonces no necesito de tanta información ni especificación. Pero, cuando voy a empezar un proyecto y mi equipo no tiene tanto conocimiento sobre este tema, necesito agregar más informaciones, más especificaciones para también minimizar problemas de comunicación. El tercer ítem es cuando existen antecedentes disponibles, también no son necesarios tantos detalles. Entonces, un ejemplo, cuando estoy en un proyecto de reingeniería de una aplicación, de un software, entonces voy a desarrollar, a re-desarrollar un software en una nueva tecnología. Entonces, el software legado es una referencia importante para el equipo, para el cliente, entonces el propio software legado tiene requisitos, el propio software legado puede tener documentación. Entonces, no necesito agregar tantos detalles a la especificación de este nuevo proyecto. Y el otro ítem es cuando utilizamos una solución de paquete para el proyecto, entonces no tiene mucho sentido hacer una especificación de requisitos muy detallada si vamos a trabajar con una selección de un paquete para utilizar como solución del proyecto. No necesitan tantos detalles porque los proveedores de los paquetes tienen documentación sobre sus productos, el propio producto está listo y puede ser consultado para obtener informaciones si necesariamente. Entonces, 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 es un poco de desperdicio utilizar una especificación muy detallada si vamos a ofrecer como solución un paquete para nuestro proyecto. Y también cuando nuestro contexto de proyecto es más orientado a los cambios y existen áreas de negocio donde es muy difícil planificar todo antes de empezar los proyectos. Entonces, los proyectos empiezan, pero hay una expectativa muy grande de cambios a lo largo de su desarrollo. Entonces, intentar trabajar con una especificación muy detallada es un reto porque cuanto más detalles, más trabajo tendo para mantener esta especificación consistente y actualizada. Y cuando el contexto es de una expectativa muy detallada, más detallada, más de un reto. Entonces, los cambios en general impactan con una mayor intensidad justamente en los detalles. Entonces, si tengo un contexto donde la expectativa de cambios es más pequeña, tendría menos trabajo para mantener una especificación detallada, actualizada y consistente. Y cuando el contexto es de una expectativa más grande de cambios, no tiene mucho sentido hacer algo muy detallado que va a cambiar poco tiempo después. Y la segunda columna son aspectos que impactan con más detalles en la especificación de requisitos. Cuando el desarrollo es externo, entonces el proyecto será desarrollado por un equipo externo, por un proveedor externo. El nivel de confianza entre las dos partes, clientes y desarrolladores, es muy distinto cuando comparado a un desarrollo interno. Para un desarrollo interno, en general, los desarrolladores y clientes son parte de la misma empresa, son colegas de trabajo. Y para un desarrollo interno, las dos partes son empresas distintas, hay un nivel de confianza más bajo y también no hay una comunicación cara a cara tan frecuente entre las dos partes. Porque los trabajos, los proyectos son desarrollados fuera del área de trabajo del cliente, entonces la comunicación es un poco, la comunicación presencial es menos frecuente. El segundo item de la segunda columna es cuando los miembros del proyecto están geográficamente dispersos, esto también es algo que necesita de más detalles. Hoy hay varias empresas trabajando con equipos virtuales, personas de distintas partes del país o del mundo, haciendo parte del equipo del mismo proyecto. Esta es una posibilidad interesante, pero trae retos para la comunicación. La comunicación. Cuando el equipo está agrupada en una misma sala, la comunicación es más fácil. Si el equipo está disperso, necesito que las informaciones sean mejor documentadas, entonces hay una necesidad de más detalles en la especificación. El tercer item es cuando los casos de pruebas fueron elaborados, basados en los requisitos, entonces no es la especificación de requisitos, necesito ser más detallada. Pero cuando los casos de pruebas son desarrollados, por ejemplo, hay casos donde el equipo de pruebas está desarrollando los casos de pruebas al mismo tiempo que el equipo de requisitos está desarrollando la especificación de requisitos. Entonces, los dos equipos están trabajando con la misma fuente de información, las partes interesadas, por ejemplo. Entonces, el equipo de pruebas no necesita de la especificación estar cerrada para elaborar sus casos de pruebas. Pero cuando el trabajo de pruebas se utiliza como fundamento los requisitos, entonces hay una necesidad más grande que esta especificación sea más detallada. Y también cuando nuestro proyecto necesita de estimaciones más precisas, tengo que trabajar con más informaciones para hacer una estimación, entonces necesito de una especificación más detallada. Cuanto más temprano un proyecto, menos informaciones tengo sobre el proyecto y menos detalles, voy a conseguir agregar a una especificación. Cuanto más tarde, más detalles, más informaciones y también consigo hacer una estimación con más precisión. Y hay contextos también, por último, donde se requiere una trazabilidad alta de los requisitos. Por ejemplo, para algunos tipos de software, para las aerolíneas, por ejemplo, hay unas certificaciones específicas donde se requiere un nivel alto de un nivel alto de la trazabilidad de los requisitos. En estos casos, es necesario tener más informaciones, más detalles para conseguir establecer la trazabilidad. Pero cuando tengo un contexto donde no es necesaria la trazabilidad o no necesito de un nivel de trazabilidad tan alto, no necesito también de una especificación tan detallada. Entonces, estos son factores que comentamos para ayudar a la selección del nivel de detalle adecuado para la especificación de requisitos. Y cuando conseguimos hacer una especificación en un nivel de detalle adecuado, entregamos algo mejor en términos de nuestro trabajo de requisitos. Si entregamos algo más detallado que lo necesario, estamos desperdiciando recursos, dinero, tiempo. Si entregamos algo menos detallado que necesario, Entonces, hay riesgos de problemas de comunicación, hay riesgos de actividades adelante en el proyecto no conseguir encaminar. Entonces, hay también otros problemas que pueden surgir por una especificación poco detallada para la necesidad del proyecto. Y la idea ahora es comentar sobre los criterios de calidad para una especificación de requisitos. Y para esto hay un estándar que es también de I3C. El estándar 830 presenta criterios de calidad para una especificación de requisitos. El primer ítem es que una especificación debe ser correcta. O sea, cada requisito satisface la necesidad o una necesidad legítima del negocio. Entonces, cada funcionalidad, cada requisito no funcional debe estar relacionado a alguna necesidad de negocio. Si nuestra especificación tiene requisitos que no tienen una relación directa o indirecta con alguna necesidad de negocio, con algún objetivo del proyecto, entonces este requisito es superfluo. Este requisito es incorrecto. Hay dos fenómenos que impactan directamente al alcance de un proyecto que representan riesgos para el éxito de un proyecto, que son Scope Crip y Gold Plating. Scope Crip es un fenómeno donde es el crecimiento no controlado del alcance. Es muy común cuando estamos desarrollando los requisitos e interactuando con las partes interesadas. Las partes interesadas presentan todas sus necesidades. Pero no todas las partes interesadas están preocupadas en decir cosas que estén alineadas a los objetivos del proyecto. Entonces, si el analista responsable por los requisitos no está atento a relacionar la necesidad que una parte interesada presenta con los objetivos del proyecto, hay un riesgo de crecimiento no controlado del alcance, que resulta en Scope Crip. Entonces, la trazabilidad de los requisitos de las partes interesadas para los objetivos del proyecto es una manera de ayudar a asegurar que la especificación es correcta. Y otro fenómeno es el Gold Plating, que es un fenómeno donde los desarrolladores intentan entregar algo mejor que especificado originalmente. Por ejemplo, puede ser un requisito de calidad o funcionalidades que los desarrolladores piensan que el usuario va a tener interés, mismo que no tenga solicitado. Entonces, hay riesgos para el proyecto porque para desarrollar cosas que van allá de la especificación original, recursos del proyecto son consumidos. Otro criterio de calidad para la especificación de requisitos es que la especificación sea clara, o sea, sin ambigüedad. En este caso, estamos diciendo que para la especificación de requisitos hay solamente una única interpretación de la especificación para todo el público que va a leer esta especificación, para todo el público del proyecto, y casi siempre las especificaciones utilizan lenguaje natural como una manera de describir requisitos. Pero nuestro lenguaje es inherentemente ambigüe. Entonces, el responsable por el trabajo de requisitos hay que quedar muy atento al describir requisitos para que la ambigüedad no esté presente. Y la especificación de requisitos es nada más, nada menos que un texto. Entonces, para que la especificación sea clara, utilizar las mejores prácticas para la escritura de texto es un primer tip para conseguir una especificación clara. Utilizar un glosario como parte de la especificación también es muy importante porque el glosario define términos del contexto y muchas veces las personas no comprenden la misma cosa sobre un mismo término. Entonces, esto genera problemas de comunicación y impacta en el proyecto, costo o tiempo causados por problemas de comunicación. Hay un conjunto de palabras que deberían ser prohibidas para uso en la especificación de requisitos. Palabras que representan términos subjetivos o indeterminados. Entonces, etcétera, entre otros, bueno, amigable, flexible, portable, razonable, intuitivo, son ejemplos de términos subjetivos que van a resultar en una especificación que no es clara. Entonces, un requisito donde el requisito está descrito como el sistema debe ser amigable al usuario. No representa nada porque es un término subjetivo. Amigable tiene distintas interpretaciones para distintas personas. Entonces, el responsable por la especificación de requisitos debe encontrar siempre una manera de expresar los requisitos utilizando términos más objetivos. Y, por fin, siempre utilizar ejemplos cuando usted describir requisitos y aún así perceber que hay una posibilidad de dificultad con la interpretación del requisito. Los ejemplos son óptimas maneras para ayudar a que todos tengan una interpretación única sobre la definición del requisito. El próximo próximo item es completa. Una especificación de calidad es completa cuando todos los elementos del contexto de interés están descritos. Entonces, funcionalidades, aspectos de calidad, interfaces, todas las respuestas para todos los tipos posibles de entrada al software, todos los modelos, todas las figuras, tablas, diagramas que hacen parte de la especificación, están rotulados, referenciados. Entonces, si consigo describir todo el contexto de interés en la especificación, esta es completa. Cuando estamos desarrollando los requisitos, una especificación de requisitos no tiene todas las informaciones necesarias aún. Entonces, muchas veces describimos algunos requisitos y algunas partes necesitan de, por ejemplo, entrevistas, otras entrevistas, para conseguirnos complementar la información. Entonces, de manera temporaria, escribimos que esta parte del requisito está para definir. Entonces, una especificación que aún no está en elaboración es permitido contener partes para definir. Pero si la especificación está completa, no es posible aceptar partes para definir en esta especificación. En este caso, es una especificación incompleta, no cumple con este ítem de calidad. Otra característica es que la especificación sea consistente, o sea, que no haya ninguna contradicción entre los requisitos o entre las partes de la especificación. Entonces, por ejemplo, podemos utilizar diagramas, modelos, textos, nuestra especificación, y todas las informaciones presentes no deben quedar en contradicción. Entonces, si presento una información en un modelo, pero en la parte textual presento cosas que conflictan en el modelo, eso significa que la especificación es inconsistente. Entonces, dos ejemplos de inconsistencia. Entonces, la persona está leyendo la especificación, no consigue comprender cuál es la opción correcta. Hay una contradicción. Otro caso es cuando dos requisitos utilizan nombres distintos para el mismo objeto del mundo real. Entonces, cuando utilizo nombres distintos para la misma cosa, genera dificultad, genera dificultad en las personas que no leen la especificación y tal vez contradicciones entre las informaciones. Entonces, el glosario, de nuevo, es una manera de ayudar a asegurar consistencia. A menudo, la inconsistencia es algo que surge fructo de solicitudes de cambios a lo largo del proyecto que fueron mal asimiladas en la especificación. Entonces, cuando cerro la especificación, las informaciones están muy bien guardadas, muy bien organizadas, no hay contradicciones o conflictos entre las informaciones, pero las solicitudes de cambio empiezan. Y cuando voy a hacer un determinado cambio, no hago eso de manera perfecta y actualizo parte de mi especificación y otra parte queda inconsistente. Entonces, hay una relación entre este ítem y el próximo ítem. Es que una especificación de calidad también es una especificación modificable. Es decir, es una especificación donde pueden realizarse cambios de una manera fácil, completa, sin comprometer la estructura y estilo de la especificación. Entonces, un ejemplo de una especificación que no es modificable es cuando el usuario solicita un cambio. Evaluamos este cambio que al principio es muy sencillo y percibimos que para atender a este cambio necesitamos modificar mitad de nuestras especificaciones de casos turísticos. Este es un ejemplo de una especificación que no es modificable. Para hacer una cosa muy sencilla, varias partes de la especificación necesitan ser cambiadas. O sea, es más difícil asegurar que las modificaciones puedan ser hechas de manera completa y sin comprometer la estructura o la consistencia de la especificación. Entonces, en general, para asegurar una especificación más modificable, la idea es evitar la redundancia, porque siempre que hay redundancias, hay informaciones repetidas a lo largo de la especificación. Y si hay un cambio que modifica algo que es redundante, necesito cambiar todas las partes de la especificación donde esta información es presentada. Entonces, un primer principio es asegurar que la redundancia es algo pequeño en la especificación. y tener una buena organización de la especificación, tabla de contenido, índices, glosario, es una otra manera también de asegurar que la especificación no es redundante, porque no necesito definir un término varias veces. Entonces, necesito definir un término solamente una vez en el glosario, y a lo largo de toda la especificación puedo utilizar este término sin me preocupar en presentar su definición. Entonces, no tengo información redundante. Y también evitar mezclar definiciones de requisitos. Cada requisito expreso, en separado, en lugar de mezclar informaciones de dos requisitos. La idea es que cada requisito represente una única idea distinta. Si un requisito representa más que una idea, es más difícil modificar la especificación. Entonces, tengo que expresar cada requisito de manera que cada requisito represente una idea distinta. Otro criterio de calidad es que la especificación debe ser priorizada. O sea, cada requisito tiene un valor de importancia relativo basado en uno o más criterios, por ejemplo, riesgo, costo, esfuerzo. La idea es que la priorización es una manera de asegurar que el esfuerzo será centrado en las necesidades más críticas del proyecto, ayudando a disminuir los riesgos. Entonces, la priorización ayuda a determinar los requisitos que vamos a analizar primero, planificar qué requisitos van a ser implementados primero, cuánto tiempo o atención se destinará a los requisitos. O sea, requisitos más críticos necesitan de más atención, más tiempo, que requisitos menos críticos. Entonces, es una manera de mejorar el costo-beneficio del proyecto. Y, por fin, una especificación de calidad debe tener solamente requisitos verificables. O sea, requisitos donde se puede demostrar de manera objetiva que el software cumple con el requisito. O sea, debe haber un método, un costo-beneficio aceptable para demostrar que el software cumple con el requisito. Entonces, un ejemplo de un requisito no verificable, la interfaz de usuario debe ser fácil de usar. Si es algo subjetivo, no es posible hacer una prueba para demostrar esto, porque depende de la persona que va a hacer la prueba. Entonces, este tipo de requisito debería ser descrito de manera distinta. El segundo ejemplo presenta un caso donde el requisito está expreso con términos mesurables y es verificable. Entonces, el 95% de las operaciones se debe procesar en menos de un segundo cada uno. Entonces, es algo que puede ser probado. Entonces, es verificable. Una especificación de calidad también debe establecer la relación entre los requisitos, sus fuentes, sus productos. El nivel de trazabilidad es algo que es particular de cada proceso, de cada empresa. Entonces, hay contextos donde hay un nivel más alto de trazabilidad y otros un nivel más bajo. La idea de la trazabilidad es conseguir que la especificación sea modificable, porque es más fácil analizar impacto de algún cambio cuando tengo los requisitos trazables. Y también, la trazabilidad ayuda a verificar si la especificación es correcta, es compleja. Entonces, con la trazabilidad consigo asegurar que el software consegue cumplir con los objetivos del proyecto. No hay requisitos sobrando o faltando, todos los objetivos de negocio del proyecto fueran tratados por algún requisito. La trazabilidad ayuda a verificar esto. Y también ayuda en resolver riesgos, porque los requisitos con muchas relaciones son los requisitos donde hay mayores riesgos. Entonces, más atención puede ser dada por el director del proyecto para estos requisitos. Y hay dos actividades principales para asegurar calidad del trabajo de requisitos, que son verificación y validación de requisitos. Verificación de requisitos es un trabajo interno al equipo. Tiene por objetivo asegurar que las especificaciones cumplen con los estándares. Especificaciones, modelos, diagramas. Entonces, por ejemplo, cuando voy a dibujar un diagrama de caso de uso, hay una notación definida por UML, hay estándares que deben ser seguidos, hay reglas. Entonces, la verificación busca asegurar que los estándares son cumplidos. Entonces, hay un estándar para describir una historia de usuario, una especificación de caso de uso, para un documento de edición. Entonces, cada artefacto de uso, cada artefacto de requisitos que debe ser entregado en un proyecto, debería tener un estándar, o en general hay un estándar. Y la verificación, entonces, es el trabajo de verificar que los estándares son cumplidos. Hay varias técnicas para hacer verificaciones de requisitos. Las más importantes son listas de verificaciones o checklists. Entonces, para cada tipo de artefacto que voy a entregar como producto del trabajo de requisitos, puedo tener un checklist para hacer su verificación. Entonces, si el documento de edición es un artefacto que va a ser entregado, el proceso de desarrollo debe tener una lista de verificación para documento de edición. Y agrava de caso de uso, también, especificación de caso de uso, también. Entonces, la historia de usuario, por ejemplo, cuando utilizamos modelos y utilizamos herramientas propias para dibujar los modelos, las propias herramientas aseguramos los estándares o aseguramos la mayor parte de los estándares. Entonces, no consigo dibujar un diagrama de caso de uso con una herramienta ONL que no cumple con los estándares. Pero si voy dibujar un diagrama de caso de uso con PowerPoint, por ejemplo, no hay como asegurar, PowerPoint asegurar, que el diagrama cumple con los estándares de UNL. Entonces, para los diagramas, los modelos, las propias herramientas ayudan en la verificación de los modelos. Para especificaciones textuales es un poco más difícil conseguir verificaciones automáticas. Entonces, en algunas empresas hay equipos propios para el trabajo de verificación porque, en general, el propio autor de la especificación de requisitos no es una buena persona para evaluar si su trabajo fue un trabajo de calidad. Entonces, así como el programador no es la mejor persona para verificar si el programa está bien hecho, entonces hay la necesidad de un equipo de pruebas, la misma cosa con el trabajo de requisitos. Necesito de personas que no son para verificar el trabajo de requisitos. Revisiones, es una técnica muy importante también, es una manera de asegurar cuál es la especificación. Porque siempre que otra persona distinta del autor evalúa la especificación, va a tener más facilidad de perceber problemas en la especificación. Entonces, muchos problemas son detectados cuando hago una revisión de la especificación antes de esta especificación ser utilizada en los trabajos siguientes del proyecto. Entonces, la verificación es una manera de asegurar que la especificación está lista para ser utilizada en las actividades siguientes y también ser presentada para los clientes. Y validación de requisitos es un trabajo que tiene por objetivo asegurar que los requisitos están alineados con los requisitos de negocio, o sea, los requisitos satisfacen las necesidades del cliente. Entonces, verificación es un trabajo interno al equipo que asegura que la especificación cumple con los estándares. Validación es un trabajo que siempre involucra ahí al cliente y tiene por objetivo asegurar que la especificación satisface al cliente, o sea, cumple con sus necesidades de negocio. Y las dos técnicas más importantes también, revisiones, entonces, revisión es algo que puede ser utilizado como verificación o validación de requisitos. La diferencia es, si la revisión no involucra al cliente, estoy haciendo validación. Si la revisión no involucra al cliente, estoy haciendo verificación. Y la manera más efectiva, tal vez, de validar requisitos, son con protótipos. Los prototipos son una manera muy fácil o muy efectiva de obtener una retroalimentación del cliente sobre la solución que está siendo propuesta por el proyecto. Entonces, es una manera más concreta y más fácil para el usuario conseguir percibir si los requisitos propuestos resuelven sus problemas de negocio. Y es una manera muy rica de conseguir los feedbacks sobre el trabajo de requisitos. Entonces, verificación y validación es algo que siempre debe estar presente en nuestro proceso de desarrollo para asegurar calidad en el trabajo de requisitos. Entonces, la conclusión de esta presentación es que los requisitos son claves para el éxito de un proyecto. Presentamos que mitad de los proyectos que fracasan es porque tiene una mala gestión de requisitos. Y no necesitamos de una especificación de requisitos con muchas páginas. O sea, una especificación de requisitos no es equivalente a mucha documentación. No siempre muchas páginas significan que la especificación es de calidad. Tengo que encontrar el nivel de detalle adecuado para el proyecto, para el mejor costo-beneficio para el trabajo de requisitos. Y si consigo hacer un buen trabajo de requisitos, consigo evitar muchos errores a lo largo del proyecto. Y esto significa que el presupuesto del proyecto es más fácil de conseguir cumplir. Bueno, aquí presento algunas referencias que he consultado para hacer esta presentación. Entonces, cuatro referencias. La primera es la publicación de PMI, donde presenta la información de fracasos en proyectos. La mejor referencia sobre requisitos hoy, que considero, es el baboque, es la segunda referencia. La tercera referencia es un autor muy clássico de requisitos, llamado Carl Egers. Y presento también el estándar, donde comentamos sobre características de calidad de una especificación. Es el estándar más utilizado para evaluar calidad de una especificación de requisitos. Bueno, esta fue una presentación muy rápida, pero vamos a hacer una capacitación con SD, un curso virtual en vivo, en noviembre, llamado Engenharía de Requisitos Software Orientado al Negocio, donde la idea es presentar con más detalles, más calma, hacer ejercicios, sobre todo el tema de requisitos. Esta presentación fue una pequeña parte de los temas que vamos a presentar en este programa. Estoy disponible para dudas, preguntas, estos son mis contactos. Estoy disponible para más dudas. Muchas gracias a todos y buenas tardes. ¿Qué tal, Guillerme? Oye, sí tenemos unas preguntas de algunos de los asistentes del webinar. Luis Alberto Vázquez nos pregunta, específicamente hablando de TI, ¿qué rol es el que define los requerimientos? Perdón, cortó un poco. Sí, mira, una pregunta de Luis Alberto Vázquez. Nos indica, específicamente hablando de TI, ¿qué rol es el que define los requerimientos? ¿Como analista, gerente, supervisor, consultor? Ah, sí, 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 sí. Es algo que, en general, conozco como analista de requerimientos o analista de requisitos, pero hay equipos donde no hay un rol específico para esto. Los propios desarrolladores son responsables por el trabajo de requisitos. Entonces, el nombre del rol no es tan importante. Importante es que un trabajo sea bien hecho. Hugo Estrada nos pregunta, ¿qué perfil debe tener un analista de requerimiento? La cosa más importante es que sea una persona proactiva, que sea una persona que esté interesada en conocer los problemas del cliente. Y que sea curiosa, que tenga interés en conocer el negocio del cliente. Y también que sea una persona con una habilidad, una buena habilidad de comunicación. Porque el trabajo de requisitos es básicamente un trabajo de comunicación con las partes interesadas. Entonces, debo saber, comunicarme con los clientes muy bien para conseguir hacer un buen trabajo de requisitos. Ok. Nandy Eliseo nos pregunta, ¿en cada caso de uso debe especificar un requisito o puede ser más de uno? Bueno, no hay una regla. Hay casos de uso que pueden representar varios requisitos. Hay casos de uso que representan solamente un requisito. Y hay casos de uso que representan parte de un requisito del usuario. Depende del buen nivel, del requisito y también cómo el analista modela sus casos de uso. Porque eso también es algo que es un poco subjetivo. ¿Cuántos casos de uso debe tener un proyecto? Es algo que varía para cada analista. No hay reglas. Ok, gracias. René Contreras Camilo nos pregunta, ¿cuál es el principal problema que has logrado identificar en las empresas referente a los requisitos de calidad? Bueno, sobre los factores que presenté. Tal vez sea la ambigüedad de los requisitos. Es muy difícil, por ejemplo, los clientes tienen una dificultad para expresar sus necesidades. Los analistas tienen dificultad para describir o documentar las necesidades. Y muchas veces las cosas no quedan expresas de manera clara. Entonces, tal vez sea la cosa más común que encuentro de problemas en las especificaciones. Si voy a elegir uno de estos criterios, creo que sea... Son problemas que tienen una relación. Cuando una especificación no es clara, también es muy común que no esté correcta, que esté también incompleta. No, pero pienso que la falta de clara, sea más común. Parece claridad, claridad, perdón, una palabra, ahora no va. Ok, Marcelo de los Santos nos pregunta, ¿requisitos es igual a requerimiento? Sí, es la misma cosa. Creo que sea una diferencia para los países. En España es muy utilizado, requisito. En otros países de América Latina, requerimiento. Pero, por ejemplo, si hacemos una búsqueda en Google por requisito y por requerimiento, los resultados para requisitos son más grandes. Hay más resultados para búsquedas sobre requisitos y requerimientos. Pero es la misma cosa. Ok, María del Rosario Delgado nos pregunta, si el analista crea los casos de uso del sistema basado en los requerimientos, ¿el cliente puede corregir esos casos de uso que el analista observa? Sí, es fundamental que el cliente consiga darnos un feedback sobre nuestro trabajo de requisitos. Entonces, si comprendemos de manera incorrecta algunas cosas que obtenemos en términos de información, en algún momento el cliente debe corregir eso. Y si consigo detectar estos problemas de manera más temprana y disminuir los costos de correcciones en el proyecto. Nando Eliseo Legorreta nos pregunta, ¿cómo recomiendas clasificar los requisitos? Bueno, hay varios autores que clasifican de manera distinta los requisitos, pero la segunda referencia que presenté, que es la BOC, presenta una clasificación de requisitos que percibo que es tal vez la más utilizada hoy. Y el propio guía de dirección de proyectos de PMI, que es el de BOC, también utiliza una definición, una clasificación de requisitos muy próxima. Entonces, la clasificación de requisitos de BOC presenta los requisitos en, primero, como requisitos de negocio, que son los objetivos del proyecto. Después, requisitos de las partes interesadas, o sea, cada parte interesada tiene sus necesidades para que los objetivos, los requisitos de negocio sean atendidos. Y a partir de los requisitos de las partes interesadas, el proyecto presenta una solución. Entonces, hay requisitos de solución y puede tener también requisitos de transición. O sea, un proyecto puede tener una transición, o sea, requisitos que son necesarios para, solamente para la entrega del proyecto. Entonces, hay requisitos de solución y requisitos de transición. Para estos dos casos, hay dos subtipos de requisitos, que son los requisitos funcionales y los requisitos no funcionales. Requisitos funcionales son los requisitos que dicen respecto a tareas y servicios que van a ser entregadas por el software para los usuarios. Y requisitos no funcionales dicen cómo las funcionalidades serán entregadas. Entonces, puede contener aspectos de calidad, aspectos ambientales, aspectos organizacionales y aspectos también de implementación. Esta es la clasificación más común. Gracias. Este es un tema que también vamos a presentar en la capacitación en noviembre. Excelente. Por último, Laura Beatriz Salinas Cabrera nos pregunta, ¿existe alguna referencia documental de un checklist de un buen caso de uso y requisitos? Sí. Sí. Ahí es posible encontrar, creo que haciendo búsquedas en Google, es posible encontrar. Ya trabajando con algunos otros clientes, encontré checklists para sus artefactos de requisitos. Sí, puedo enviar ejemplos para esto. Entonces, solo escribirme un correo que después voy a intentar investigar un checklist en español. Y, claro, enviarles, pues, por correo. Pues, de nuevo, muchas gracias a todos por su presencia. Igual las preguntas que quedaron pendientes en los datos de Guilherme para que puedan contactarlo. Les agradecemos todos, te agradecemos a ti, Guilherme, por tu apoyo y tu presencia en este foro. Estamos en contacto y de nuevo. Muy buenas tardes a todos. Hasta luego. Buenas tardes a todos. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.